Puede ser un dato que hay que anotarlo, pero si uno tuviera el brazo, por ejemplo si alguien se quisiera poner ese vestido y tuviera el brazo gordo, puede pasar, más grueso, ya no, como quiero decirlo, donde se maquilla, aquí, acá abajo, acá abajo, no, por lo general tiene que ser en formas verticales, todo lo vertical nos va a alargar, o sea aquí, exacto, en el músculo, entonces por ejemplo, yo utilizaría esta parte clara, esta parte oscura, en ambos lados, ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué le pedimos a Rod que traiga? Hagámoslo, Rod, ¿dónde está? ¿Pueden instalarlo que traiga algo para maquillarme el brazo? ¿Pero qué le pedimos? ¿Brillito? Brillo y un contorno, un contorno, brillo y contorno, que si usted en su casa lo puede utilizar con una sombra oscura, con una sombra café, con un rubor café, que no tenga brillo, para poder marcar donde están los huesos. La chilena es igual que en el tema de los pómulos, tiene el tema con los brazos en general, ¿no? Con los brazos y con el cuello, y con la clavícula, sí, porque como muchas son pequeñitas, son cortitas de cuello, entonces se hacen líneas verticales. Ah, mira. Claro, o sea, todo se puede arreglar. Todo se puede arreglar, entonces uno se ve como más estiradito de cogote, y así como que uno ve, bien. O sea, la gente. O sea, uno, mira, yo tengo el cuello, mira, tengo el cuello más chico. ¿Alguna vez te hay maquillado un cuello? No, no alcanzo a hacerle el mejor. ¿Pero te has maquillado el cuello? No. Ah, sí, vaya vez te hay maquillado. ¿Cuál es? Cuando estáis sin corbata, sí. Pero cuando estás con corbata, tú tienes que tener una camisa que es más abajo. Claro. Pero esa te la mandaste a hacer. Es que ese es el punto, mija. Cuando uno quiere que le hagan las cosas para que uno quede bien, mande a hacer a medida. Sí, porque si no se te ve y cuando no tenía, ¿cuánto me di tú? Un metro ochenta y ocho. ¿Cuándo no me di un metro ochenta y ocho? Hay que mandarse a hacer el cuello mejor. Oye, Rod. Uno que es 16 cerrado, ¿no? Oye, que llegaron los chiquillos. Rod, venga, ven, ven. Ven con confianza. ¿Y ese es el medio? Oye, que Rod también estuvo en el destino de las condas. Así que cualquier cosa de maquillaje. Además, dejaste muy bien a María Jesús Muñoz. Sí, la dejaste preciosa. La dejaste radiante. Muy bien, felicitaciones. Y también a Marianela Torres. Un aplauso para ella, que fue la que peinó. Muy bien, Marianela. Así que a todos les quito felicitaciones. ¿Y a qué hacemos una colombiana? Todo suyo. Necesitamos un corrector. Necesitamos un pastemuro. Pero mira, maquillemos un brazo y el otro no. Entonces, porque miren, si ustedes se fijan, la diferencia, que tenemos muchas diferencias con la tonka, porque no todas somos iguales, por supuesto. Pero yo me fijo que la tonka, efectivamente, se le marca mucho su... La clavícula. La clavícula. Marquemos la clavícula. Pero en este caso necesitamos que este bretel se baje un poquitito. ¡Éjale! Ya, pero no tanto. Pero, ¿seré que me voy a bajar aquí? Mira, mira, mira aquí. Mira. Ah. Dale. Dale un poquito. Dale un poquito. Mira, ahí está. Muy bien, muy bien. Colombiano. Como hay muchas mujeres que quieren ocupar, por ejemplo, lo que está ocupando la Priscila, que es muy bonito, que es como una blusa, un feto. ¿Cómo le llamas? Sí, esto se llaman... No me olvida cómo se llama. ¿No está por ahí la coca? Lencero. Lencero, ya. Eso se podría marcar más la clavícula si lo va a ocupar de noche y el brazo, que es lo que va a hacer ahora. Pero podríamos hacer un lado y el otro no. Y así vemos... Ya, eso. Si quiere, ¿me puedo sacar las cadenitas? Saca la cadenita. A ver, ayú. Asiste, RP. ¿En mi broche? Sácame tú la cadenita. Saquemos aquí cadena. Es que RP tiene los dedos gordos como que... Sí, yo... No va a sacar nunca. Pero cómo... Y la manita empanada no me acompaña. Priscila, asiento, por favor. Vamos a comenzar con la sesión. Cuidado, siente de aquí. Hacia atrásito ahí. Ya. Ya. Ya, ahora, Colombiano. Ahora, Colombiano, está sacando la... Ya, entonces lo que vamos a hacer... Rob habitualmente me maquilla. Igual lo brazo siempre, a la rápida. No me prepara para una gala todos los días. ¿Pero cierto que me maquillas, Rob? Sí. Ahí va la cámara 3 de Sergio. ¿Qué es lo que hace? Preparamos un poquito de piel por la mañana. Después corregimos un poquito de ojeras, ¿cierto? Y comienzo a maquillar ojos y después hacemos piel. Como es una piel morena hay que darle un acabado que sea más glow, que sea más iluminado para que se vea fresquito en pantalla por la mañana. Sí, no, si yo así no soy así de dorada. Gracias, Rob. Tiene linda piel la verdad. ¿Qué voy a hacer, Colombiano? ¿Un lado? Primero buscar dónde está el hueso. Búscalo. ¿Te vas a ir? No, pero sin humillarme. No, no. Sin humillarme. Es que estos son pesados. Yo no he dicho nada. Múrenme lo mismo. Ya, un lado nomás. Un lado nomás. Estás dando la espalda. Es súper importante un consejo que no paga. Primero que todo siempre hay que hidratar bastante la piel cuando queremos hacer un contorno de cuerpo. Para que se vea luminoso, claro. ¿Qué le echa ahí? Un poquito de bruma. Tiene buena voz para la tele. Ponemos un poco de bruma. ¿Y eso lo compro en cualquier lado? En todas las centros de maquillaje. ¿Es solo agua? Eso es bruma. ¿Es agua? O sea, a ver, nosotros podemos también un poco de primer para el líquido. ¿Échate acá? Sí, y es para refrescar. Ese puede usar agua termal o un fijador en spray. Usen la discreción, por favor. Oye, todo el mundo agarró el producto. Échate tú también. Échate. Entonces ponemos un poquito y luego de eso, como dice acá, buscamos primero el huecito. Busquenme el huecito. Buscamos acá. Cuando queremos tenerlo. Y un dato súper importante, hacemos esto así. De este lado. Hacia adelante. Pero va a ver como un puro lado. Ahí está perfecto. Ahí está. ¿Y el otro no te quedó? Sí, ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Ahí salió. Tienen que hacer los hombros para adelante para que se desalgan los huecos. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por el borde de la zona de la estructura? O sea, mira. No es la misma que la vida. No, tiene que haber un contraste entre el hueso, que debe ser iluminado, y la carnosidad debe estar oscurecida. O sea, donde se hace sombra, le ponés sombra. Hay sombra, exacto. Acá un juego de luz y sombra. Súper bien natito, mira. Ahí está. Mira. Mira cómo se ve. Donde hay sombra, lo oscurezco más. Exacto. Ya. Y el cuello también. Mira, ahí empezamos. Claro, es un trabajo de cuello para que se alargue, para que lo murió. La musculatura, una más clara, una más oscura, una más clara, una más oscura, y el efecto óptico es que te estiras. Ya. Está bueno, ¿eh? Mira. Y ahora, mira. Y ya se nota que hay una diferencia. Mira. ¡Guau! Mira, 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 mira. Igual está más oscuro. Me falta el brillo, me falta el brillo. Súper fácil. Y ya, mira, acá acabamos de... Pero el hecho de que ya esté muy bronceadilla después de la apagación. No, porque ahora viene el bronce... Ahora se tiene que iluminar el hueso. Ah, porque ahora muestra eso. ¡Guau! Acá tenemos una paletita que es solamente iluminadores en distintos tonos. Perfecto. Que es lo que hago yo y me gusta mezclar. Entonces yo paso una brocha con todos los tonos. Y ahora, ¿dónde va a poner? ¿Dónde está la sombra? Y ahora, la luz la ponemos sobre el hueso. Aquí. Oye, no te encuentro el hueso. Ya, en este hueso. Acá, acá, acá. A ver, échale. ¿Por qué? ¿Será? Es que... A ver, ¿dónde está mi hueso? Ahí, no. Ahí está el hueso. Lo tengo que bajar un poquito más entonces. Ahí está perfecto. No, mira. Así, para adelante. No, para los sacos. Para adelante. No, no para arriba. Para adelante. Para adelante. Echa los hombros para adelante. No, Priscila. No. ¿Cuánto derecha? ¿Y el cuello para atrás? El cuello ahí. Ahora, los hombros hacia adelante. Hacia adelante los hombros. Los hombros hacia adelante. Priscila. Bájales. Te van a partir un brazo. Traigan los quiroprácticos. Ya, bueno, está ahí. Acá está. Toca acá. Toca nomás, toca, toca. Ahí, ya. Mira cómo cambia. Mira, fíjese. Mira. ¡Guau! Mira el hombro. Mira. Genial. No te crees. Lo que acabamos de mostrar es un secreto que se hace en cuanto al maquillaje corporal. Te pasaste. ¡No! Me encantó. Entonces, señora, usted también puede ser como Tom Cato. Usted también puede ser como nuestra querida Pri. Aprenda todos los trucos y todos los datos que le damos acá. En el hombro. Que todos son usables. Y el brazo como este lado. Está muy buena. Yo estoy mirando la cámara, mira. Vale, también brillo. Ya. Exacto. Tornasol. Miren el efecto como Tornasol. ¡Gi-Gi! O sea, uno puede ser como la tonka. Pero por supuesto. Sí, total. Con todos los trucos. Y todos los trucos. Y la pose. Gracias, Rosy. Y la pose. Y la pose así. Como para adelante. Mira. ¿Viste? Mira, mira así. Para adelante. Mira. Baja nota. Tiene clavícula. Tiene clavícula. Con ustedes, la animadora Priscila Vargas. ¡Mira! Efectivamente, se le nota a un lado. Mira. ¿Se me ve? Hay un efecto de luz. ¡Uy, mira! El efecto de luz es donde se indica que está el hueso, señora. ¿Se me nota el hueso? Desde mañana, Priscila Maquillada. ¡De mí a todo esto! Maquilla en este lado también. Maquilla en este lado. ¿Viste que era bueno? Está buena. Sí, está buena. Bueno, efecto. Entonces, nosotros le vamos conociendo acá. Señora, usted en su casa va a aprender con nosotros. ¿Cuál es el truco que utilizó cada una de las famosas que pasó por la alfombra roja y todo? Oye, pero espera. ¿Qué? A ver. Tú dijiste... Empezaron los atados. Empezaron los atados. De batón.